Hola, hola traders, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de curso-trading.com Antes de nada, os quiero dar las gracias por todo el apoyo que estáis dando al canal de YouTube La verdad es que es una auténtica pasada, hemos crecido en 7 días más de un 500% Ya estamos en 3.150 suscriptores al canal, es una pasada y por ello os doy las gracias De verdad que sí, muchísimas gracias a todos, espero que sigáis ahí en mis sesiones de trading en directo De 9 y media de la mañana a 10 de la mañana, hora local de Nueva York Y también porque van a venir muchas cosas nuevas, van a venir sorteos, distintos tipos de sorteos De cursos de trading, de pago que serán gratuitos para vosotros, de cuentas reales Para que podáis dar ese paso y comenzar el mundo del trading en real Y también van a venir traders pro que van a operar conmigo y van a hacer sus propios directos Para aportar contenido de calidad al canal Espero que sigáis ahí porque vais a aprender un montón de trading Vamos a convertir este canal en el canal de trading de habla hispana más grande de YouTube Y lo vamos a hacer juntos, vosotros, tú y yo y nosotros Lo vamos a hacer y lo vamos a conseguir, estoy convencido de ello Veréis, bienvenidos, bienvenidos Hoy arranco una nueva sección en el canal Hace poco arranqué una que se llamaba el mejor trader del mundo En la que comparto mi opinión y os presento otros traders que son famosos, mediáticos Y que tienen canales de YouTube Yo los presento, os cuento un poco su historia Y la verdad es que ha tenido una aceptación genial, francamente buena De hecho me sugerís un montón de traders de los que hablar y lo estoy haciendo y lo voy a hacer Se me ha ocurrido abrir una sección en la que os presente libros de trading Libros de trading que son como los más importantes, los libros de cabecera de cualquier trader Que haya comenzado y que se haya convertido en un trader consistente o quizás no Pero es una temática muy buscada, muy demandada Y alguno de vosotros también me la habéis sugerido Y yo me ha parecido muy interesante y por eso lo voy a hacer Entonces hoy arrancamos una sección de libros de trading en español Espero que os guste Y este es el primer vídeo de esta sección A ver que acogida tiene, ¿vale? Si veo que tiene mucha acogida, que lo apoyáis con likes, que dejáis comentarios Yo seguiré grabando vídeos de este tipo porque Querrá decir que os gusta ni que os interesa Evidentemente de todos los libros que voy a hablar no me los he leído todos Yo me he leído alguno, ya lo sabéis, lo he comentado en algún vídeo Pero si os adelanto que no me los voy a leer todos Pero también es cierto que percibo que a día de hoy De lo que todos estamos faltos es de tiempo Entonces no voy a hacer un audiolibro Que es algo también muy común en este tipo de cosas Fundamentalmente por temas de derechos de autor Yo no sé hasta qué punto eso es legal o no Pero sí voy a dar mi opinión sobre el libro En base a si me lo he leído porque os la daré propiamente O porque me lo habré estudiado Habré leído y visto varios resúmenes y varios fragmentos del libro Y os podré dar una opinión sobre el mismo, ¿vale? Para el primer vídeo de esta sección vamos a hablar de un libro que yo creo Que a todos os tiene que sonar O a la mayor parte de vosotros Se llama Trading en la zona De Mark Douglas Esta es la portada del libro Os voy a dejar un poco de la historia de Mark Os la voy a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo Y por supuesto un enlace al libro en Amazon Por si alguien lo quiere comprar, ¿vale? Bueno, pues este libro es muy especial Porque es uno de los libros de trading más vendidos Y de más éxito de ventas Y curiosamente no habla de estrategias de trading ¿Vale? Y os cuento por qué Mark Douglas es un señor Que pasó los 20 últimos años de su vida Formando a traders Pero desde un punto de vista psicológico, ¿vale? Este libro curiosamente es el más vendido de trading Uno de los más vendidos del mundo de trading, ¿vale? Pero no habla ni de estrategias, ni de gráficos, ni nada por el estilo Habla de psicotrading De hecho se conoce a Mark Douglas como el padre del psicotrading Y ahora os contaré por qué ¿Veis? La frase del libro es Domine el mercado con confianza, disciplina y una actitud ganadora El libro se puede resumir ahí, ¿vale? Luego todo esto lo desarrolla por dentro muy mucho Y ahora después leeremos un poco la intro del libro Pero esto es así Mark Douglas es considerado por muchos, si no por todos El padre del psicotrading Dedicó 20 años de su vida, como os he comentado A formar a traders desde un punto de vista psicológico Centrándose exclusivamente en desarrollar una metodología Que consiguiera que ganaran confianza en sí mismos Y que transformaran su mentalidad y su actitud en una actitud ganadora, ¿vale? Ese era su objetivo, transformarte en un trader ganador Que tú pensaras como un trader ganador No que ganaras operaciones, es distinto Convertirte en un trader ganador, eso es dificilísimo Lo hizo muy bien, y tuvo muchísimo éxito Y a raíz de ahí escribió este libro Y es un bestseller Os digo que Mark Douglas falleció en 2015 De una forma inesperada, de muerte natural Y a los 67 años de edad Tengo aquí apuntado, tengo aquí una chuleta, ¿vale? Para que no se nos piden las cosas más importantes que os quiero contar Y por lo tanto ya Mark ya no está con nosotros El mensaje, yo me he resumido Me he sacado un mensaje principal Aparte de este de la portada Un mensaje principal del libro que podría ser este Y es que tú eres el único responsable de tus resultados Si quieres ser ganador Debes tener una actitud ganadora Todo gira en torno a eso, ¿vale? Es curioso porque es un gran libro de trading Y no comparte estrategias No hace absolutamente nada de analizar gráficos Ni nada, ¿vale? Os voy a sacar, ahora os voy a compartir con vosotros Algunos de los mensajes más importantes que yo he sacado Del libro Y de los resúmenes que he leído, ¿vale? Si lo leo, lo leo Y además también lo voy a intentar complementar con otras críticas Por si se me ha olvidado una idea importante Lo que quiero es compartirlo con vosotros Y de la forma más completa posible También os digo, por favor, si lo habéis leído Y queréis aportar algún mensaje O alguna idea O algún aprendizaje Por favor, dejad un comentario, ¿vale? Os lo agradecería muchísimo Bueno, mirad Los mensajes más importantes que he sacado Son, por ejemplo Que te enseña a diferenciar entre ganar Y ser un trader ganador Que entiende que cada operación Tendrá un resultado aleatorio Todo esto está relacionado con la psicología Es fundamental la psicología Esto lo he comentado al principio del vídeo Hay que diferenciar entre ganar una operación Tener un buen día Una buena semana O 20 buenos días Como tuve yo Subí la cuenta a 2.000 pavos Y luego la perdí, ¿vale? Pero esto pasó en directo Para que veáis lo difícil que es, ¿no? Es distinto Ganar una operación Ganar dos Ganar veinte Eso es distinto A Ser un trader ganador Ser un trader ganador Es tener mentalidad ganadora Y es saber Que cada operación Que Haces En el mercado Que ejecutas en el mercado Va a tener un resultado Aleatorio Completamente inesperado Por eso Mark Recomienda Entre otras muchas cosas Y todo esto lo desarrolla en el libro Que tú tienes que estar preparado Para aceptar las pérdidas De hecho Tienes que asumir Que cada vez que andas al mercado Vas a perder ese dinero Ya no lo controlas tú Porque una vez que abres una operación Esa operación puede hacer cualquier cosa ¿Vale? Y es tu responsabilidad Asumir con la actitud Y la mentalidad ganadora Que eso va a ser así Si pierdes Pierdes Y si la posición Es ganadora Es ganadora Y punto y pelota ¿Vale? Otro mensaje importante es Lo he comentado también ahora Es aceptar el riesgo Y el resultado de cada operación Y me pongo aquí Cuando entras Tienes que pensar Que vas a perder Efectivamente Cuando tú abres una operación Da por hecho Que ese dinero Ese capital Ya no es tuyo Porque depende del mercado Y el mercado es aleatorio Aunque tú creas Que esa operación Puede ser ganadora para ti El mercado se puede dar la vuelta Y puede terminar siendo Una operación perdidora Y no va a pasar Absolutamente nada ¿Vale? Esto está muy relacionado Con el siguiente punto Que tiene que ver Con el sentimiento neutral Sentimiento neutral De cara a las operaciones Dice Mark Que tienes que eliminar La euforia cuando ganes Y tienes que evitar El autosabotaje Cuando pierdas Importantísimo Y esto me habéis visto a mí Porque me había pasado en directo Al principio Todo esto para mí era nuevo ¿No? Esto de emitir en directo Y luego cuando empecé a emitir en directo Con mi cuenta real Imaginaos ¿No? Vacía operaciones Días de 300 dólares 200 dólares Increíbles para mí Y era Tenía una euforia descontrolada ¿No? También porque lo quería transmitir así Era natural Era natural Lo que yo estaba haciendo Pero efectivamente Muy importante Yo ahora estoy trabajando Con un mentor Y es muy importante Gestionar muy bien las emociones Fuera euforia Fuera euforia Y el autosabotaje Cuando pierdes Que eso quiere decir Cumple tu plan de trading Cumple tus reglas Cumple tu riesgo por operación Y lo más importante Lo más importante Cumple Y respeta al máximo Tu riesgo diario No vale No vale Como alguno de vosotros Me habéis dicho Cuando me habéis visto perder En un día 60 dólares Ahora Porque lo estoy gestionando Súper bien las pérdidas No vale decir Haz una operación positiva Y lo recuperas No No Porque si tú has llegado A tu riesgo diario Que yo lo tengo En 70 dólares al día Y Vas a por una operación Para terminar en positivo De darle la vuelta Las probabilidades De que sea negativa Y dupliques Tu riesgo diario Son infinitas Os lo digo Porque me habéis visto A mí hacerlo en directo Con mi cuenta real Esto es así Muy importante Gestionar las emociones Sobre todo La euforia Y el autosabotaje Que es esto Creer que puedes recuperar Y no lo vas a hacer Vale Súper importante Un mensaje Muy muy bonito Dice que la consistencia Que buscas Está en tu mente Vale No en tu estrategia Ni en el mercado Un trader ganador Entiende que cualquier operación Que realice Va a tener un resultado Aleatorio Completamente aleatorio Es decir No puedes saber El resultado de cada operación Hasta que la ha cerrado Marc gira Basa todo su libro En En Cambiar la actitud De un trader Y en saber Que es el trader El responsable De todos sus actos Y que es él Como trader Tú como trader Quien tienes que negociar Contigo mismo Y asumir Lo que te va a pasar Todo esto es un rollo Es psicología pura Vale Yo no soy experto en psicología Pero es cierto Que De igual modo que decimos Que el trading Es un trabajo Fantástico Estás en tu casa Libertad financiera Todo eso es mentira Vale El trading es un trabajo Muy duro Porque es cierto Que no tienes que soportar A compañeros A jefes A Personas que estén por encima Tuya A nivel jerárquico En tu empresa No tienes que salir A buscar clientes No tienes que Hablarte con ellos No tienes que Buscar proveedores No, no Estás en tu casa Vale En pijama Vale Delante de unos monitores Que bien Que fácil Y le das Comprar y vender O abrir y cerrar Operación Como queráis Pero eso Es dificilísimo Porque Tienes que gestionar Muchísimas emociones Y muchísimo estrés El trading No es libertad financiera Libertad financiera Es generar ingresos pasivos Con dinero que tú has invertido Anteriormente El trading no es eso El trading es Trabajar duro Delante de unos monitores Y trabajar muy duro Contra ti mismo Y saber Saber Que tu peor enemigo Eres tú Delante de los monitores También hay un concepto Interesante Que dice Mark Algo así como Que piensa en tu cuenta De trading Como un negocio Hay que ir sumando Poco a poco Y él pone un ejemplo Bueno Él no Os voy a poner yo Un ejemplo De una panadería Una panadería Es un negocio Tú ves el negocio Y dices Pues bueno Una barra de pan Pues no sé O dos barras de pan Un euro O un dólar No lo sé Que poco Pero no Mark dice Piensa que es un negocio Y que cada operación Suma a tu negocio Suma o resta Es una decisión Que vas a tomar Y que según Coman las gestiones Va a sumar o va a restar Lo importante es sumar 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 Vender muchas barras de pan Muchas barras de pan Muchas barras de pan De forma consistente Todos los días Porque al final del mes O del periodo Que tú establezcas Para recuperar los beneficios Obtendrás beneficios Eso lo digo yo Por experiencia Yo empecé Haciendo me 50 dólares 100 dólares Al día Y pasaban 10-15 días Y mi cuenta Iba a 1000 A 1100 Y decía Joder Es fantástico No me preocupaba Ni por ver Mi track record Porque sabía Que estaba en positivo Y estaba sumando Esto era así Bueno pues Esto es que es así Hay que sumar Como decía Warren Buffett Este conocido inversor No es trader Pero es un gran inversor Dice algo así Como que ¿Cuál es la primera regla Del inversor? La primera regla Del inversor es Nunca jamás Perder tu capital Eso es lo que dice Warren Buffett ¿Vale? Dice Y la segunda regla De un gran inversor Es No olvidar nunca La primera Esto si lo llevamos Al mundo del trading Lo comento en mis directos En mis sesiones Es O significa Yo lo interpreto Como que Hay que La única forma De ser consistente Del trading Y esto Es una idea mía Es Conservar tu capital Conservar tu capital Esforzarte al máximo En esforzar En conseguir Mantener Y conservar Tu capital Un trader Tiene que hacer eso Porque si tú te esfuerzas Al máximo En conservar tu capital Significa Que estás gestionando bien Tu riesgo por operación Tu riesgo diario Y Que si tú gestionas Muy bien eso A largo plazo La esperanza matemática Hará Si Cumples tu plan de trading Y tus reglas Que sumes Y que te mides en positivo Esto es clave Por eso es muy importante No perder tu capital Y esforzarte al máximo Por conservarlo En la medida de lo posible Para terminar Dos ideas más Una de ellas Crea una mentalidad ganadora ¿Qué es una mentalidad ganadora? Esto Puede parecer complicado De entender A mí me lo ha resultado Pero es sencillo Dice Mark Crea una mentalidad ganadora Es decir Anteriormente decía Asume las pérdidas Asume que lo que va a pasar Va a ser que vas a perder Cuando abres una operación Piensa que ese capital Ya no te corresponde Que cada operación Es aleatoria en el mercado ¿Vale? Y ahora te dice Crea una mentalidad ganadora ¿Vale? ¿Eso qué es? Eso es Céntrate en la ganancia Y no en las pérdidas Es decir Recuerda las ganancias Recuerda las ganancias No las pérdidas Las pérdidas Es una consecuencia Del trading Ya está No le den más importancia Crea una mentalidad ganadora Piensa que vas a ser Un trader ganador Positivo Eso es lo que tienes que hacer Porque él afirma Que para Y esto yo aquí Si estoy de acuerdo con él Y es que Para sobrevivir al mercado Para sobrevivir al mercado Tienes que tener Una actitud ganadora Actitud ganadora Positiva Porque si no El mercado te va a aplastar Va a acabar contigo Te va a destruir Como persona Porque el mercado No Te quita tu capital El mercado Te destruye Psicológicamente Como persona El mercado Hace que estés Noches sin dormir El mercado Hace que Que te genera Ansiedad Porque hoy Has perdido Tu capital De la misma forma Que lo perdiste ayer Y antes de ayer Y tú no sabes Por qué pasa eso No lo sabes Y al día siguiente Cuando te enfrentas Al mercado Tienes miedo Tienes miedo Porque estás Desconfiando De ti mismo Y sabes Que lo vas a volver a hacer Por mucho que te esfuerces Lo vas a volver a hacer Por eso Mark dice Que tienes que tener Una actitud ganadora Positiva Y optimista De cara al mercado Por último No por ello menos importante Esto también lo desarrolla En todo el libro Repito Son mensajes Que yo he sacado ¿Vale? Dice que hay que tener Actividades Habilidades mentales Para ser un trader Ganador ¿Vale? Hay que tenerlas Pero como nadie Nace sabiendo Si tú de forma natural No las tienes Tienes que ser consciente Tienes que ser consciente Que tienes que tener Habilidades mentales Para gestionar Tus emociones Y tu psicología Tienes que ser consciente De que eso es necesario Tienes que ser consciente De que necesitas Un mentor De alguien De alguien Que te acompaña Y si no lo tienes Ir a buscar un mentor Y leer Y o Leer o estudiar Sobre esas habilidades Y técnicas mentales Que te hacen Corregir tus errores Tener una actitud Y mentalidad ganadora Y poder sobrevivir Al mercado ¿Vale? Lee Estudia Entrena Entrena tu cabeza Entrena tu psicología Yo siempre digo Que el trading Es como Pilotar un avión De pasajeros Un piloto de avión Es Una persona Que ha adquirido experiencia Y está ahí Y es responsable De tantas vidas En el aire Porque ha acumulado Un montón de horas de vuelo El trading Es igual Cada minuto Cada segundo Cada minuto Cada hora Cada día Que sobrevivimos Al mercado Es una experiencia Es un punto más De experiencia Que tienes En tu vida De trader Va a depender De ti Y solo de ti Los resultados Que obtengas Esto es lo que dice Mac Douglas Y Te anima A que Te enfrentes al mercado Con confianza Como dice su portada De libro Con disciplina Y una actitud ganadora Porque solo Solo Depende de ti Es un libro genial Ya os digo Ya os digo que es Un gran libro Del mundo del trading Y curiosamente No enseña Como hacerse rico No enseña Ninguna estrategia Ni analiza gráficos Eso para Mac Es algo secundario Porque Mac Sabe Que lo realmente difícil Es la mentalidad Del trader Es una pasada Vamos a leer La contraportada Del libro Es importante Yo creo Es interesante Al menos Dice Este es un libro ganador Permite dirigir La actitud personal Que se precisa Obligatoriamente Para convertirse En un trader Competente Y con beneficios Sostenidos Es decir Ser un trader Consistente Recoge desde La explicación Básica De por qué Hacemos Lo que hacemos Hasta la definición De los problemas Y muestra Finalmente Que actuación Debe emprender Para situarse En el camino De la mentalidad Del trading seguro Lo recomiendo Sin reservas Presidente de Fibonacci Trader Corp Este es Robert Krauth Estas son opiniones De personas Que la conocen Y que lo han leído Vamos a leer Otra opinión más Dice ¿Ha recibido alguna vez De un amigo Un regalo Que parecía poco importante En apariencia Pero que cuando Profundiza en él Se da cuenta De que tiene Un inmerso valor El regalo Que yo recibí Fue trading en la zona Les recomiendo A todos Que se regalen A sí mismo Este libro Otra opinión es La parte psicológica Del trading Es con diferencia El aspecto Más importante Para convertirse En un trader Con éxito Mark Douglas Es el mejor maestro En este ámbito Como os decía Es considerado El padre Del psicotrading ¿Vale? Cuando leí La nueva obra De Mark Trading en la zona No pude evitar Decirme a mi mismo Maldita sea Tiene toda la razón Con su objetivo Hay una clarividencia En el contenido De este libro Que no encontrará En ningún otro lugar Porque es un pensador Innovador Mejor dicho Un pensador Innovador Profundo Claro Porque esto te lleva A analizarte En lo más Interior de cada uno ¿Vale? Igual el libro Puede parecer un poco paranoia Igual os cuesta entender algo Pero A lo mejor Hasta ahí Hay que leerselo dos veces Porque El mundo de la psicología De la gestión de emociones Es Y de los miedos ¿No? Y de todos los enemigos Del trader Es muy complicado Muy complicado Y aunque lo leas Vas a aprender Vas a aprender técnicas Para poder Superar esos miedos ¿No? Pero Te aseguro Que lo más difícil Es llevarlo a la práctica Y eso es Son horas 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 Delante del mercado Y tomando decisiones De abrir Cerrar De respetar Riesgo por operación De respetar Riesgo diario Y de respetar Al fin y al cabo Tu plan De trading Que es lo más importante Traders Muchísimas gracias Por haber estado ahí Espero que este resumen Os haya gustado Ojalá que sí Por favor Si lo habéis leído Y queréis compartir Algún mensaje más Hacedlo Dejad un comentario Aquí debajo No me quiero despedir Sin recordaros Que tenéis un curso gratuito Un curso-trading.com Y que Estéis atentos al canal Porque vienen Nuevos sorteos Y muchas novedades Traders Sois unos cracks Muchísimas gracias Por el apoyo Muchísimas gracias Por los likes Por suscribiros Y por estar en los directos Todos los días De 9 y media de la mañana A 10 de la mañana Hora local de Nueva York Un abrazo muy fuerte Cracks